Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 9 Es el texto que Dios ha puesto en mi corazón para cerrar Este tercer miércoles profético Déjame decir que quiero felicitar A cada uno de ustedes por su fe Por cada boleto que usted tuvo que gastar para venir aquí Por los fríos, las heladas que se mandaron Quiero creer que valió la pena Usted ha demostrado a ti mismo, a ti misma Que eres una mujer, un hombre de mucha fe Que con tierra, sin tierra, con viento Sin viento igual tú estuviste Dice así el texto de la palabra de Dios Salieron pues el Rey de Israel, el Rey de Judá y el Rey de Edom Y como anduvieron rodeando por el desierto Siete días de camino les faltó agua Diga faltó agua para el ejército Y para las bestias que los seguías decir Para los caballos Entonces el Rey de Israel dijo Ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes Para entregarnos en las manos de los Moabita Eso significa que el Rey dijo Ciertamente nos va a matar los enemigos Pero de pronto Josafat dijo No hay aquí profeta de Jehová Para que lo consultemos Por medio de él Y uno de los siervos de Rey De Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo hijo de Zafat Que servía a Elías Y Josafat dijo Este tendrá palabra de Jehová Y descendieron a él Al Rey de Israel Y Josafat y el Rey de Edom Entonces Eliseo dijo Al Rey de Israel Que tengo yo contigo Ve a los profetas de tu padre Y a los profetas de tu madre Mira que el hombre estaba enojado Anda a los profetas de tu mamá Le dijo Ahí dice no soy yo Anda a buscar a los profetas de tu padre Y los profetas de tu madre por allá No me venga a buscar a mí Pero lea bien No soy yo Es la Biblia que está diciendo Ahí está Ve Ve a los profetas de su madre Y de su padre Y el Rey de Israel respondió No Porque ha juntado Jehová Esos tres reyes Para entregarnos en las manos De los Moabita Porque no Porque nosotros ya sabemos Que nos va a ir mal Siempre hay un mala onda Dios mío Pero dice conmigo Siempre hay un buen profeta Para cada negativo Hay un positivo Yo soy un positivo Ok Por eso es que cuando nosotros Nos juntamos ¡Pah! Porque positivo con positivo Ocurre una explosión Dios mío Los negativos con los negativos No produce nada Está muerto Está muerto Dios mío Seguimos acá Dice así Y Josafá El versículo 13 Ahora leemos el 14 Y Eliseo dijo Vive Jehová De los ejércitos En cuya presencia Estoy Que si no tuviese Respeto Al rostro de Josafá Rey de Judá No te miraría a ti Ni te iba a ver Acá se rompe el dicho Que el profeta Tiene que estar bien Con todos Más ahora Traeme un tañedor O sea Traeme un músico Traeme un tecladista Traeme un guitarrista Traeme un bajista Traeme un músico Y mientras el tañedor O el músico Tocaba La mano de Jehová Vino a Eliseo Quien dijo Así ha dicho Jehová Haced en este valle Muchos estanques Diga En un desierto Faltaba agua Pero Dios dijo Que había Que excavar Pozos Abrir de estanques Ok Porque Jehová Dicho Así No veréis Viento Ni lluvia Pero este valle Se llenará De agua Y beberéis Vosotros Y vuestros animales Y vuestros Ganados Amén El texto Que nosotros Acabamos de leer Nada más Nada menos Que refleja La imagen De muchos De ustedes Segunda de Reyes Queda comprobado En esa historia Algunos pasos Importante Para todo Lo que Dios Todavía tiene que soltar Los miércoles Proféticos Se terminaron Pero las manos De Dios Sigue extendida Para el que La quiere recibir Los miércoles Proféticos Se finda hoy Pero las manos De Dios No están cortadas Para no poder salvar Ni sus oídos Tapados Para no poder oír En otras palabras Si tú todavía Tienes fe Hoy puede ser La noche De tu milagro Es que hay gente Que a lo mejor Está pensando Pasó un miércoles Más Y todavía no pasó Nada conmigo Dios no hizo Nada conmigo Si usted Si usted Eres uno De los que Tiene la mente De Cristo Tú va a decir Aunque sea En el último Minuto Del segundo Tiempo Yo voy a Recibir Lo mío Si no es En la entrada Va a ser En la salida Si no es En la salida Va a ser En la puerta Si no es Ay Dios Migo Si Dios No me bendice En el altar Me bendice En el medio Si Dios No me bendice En el medio Me bendice En la puerta Si mi bendición No llegue A la puerta En el camino Pero antes Que llegue A mi casa Algo Dios Fase Es de eso Que te estoy Hablando Estoy hablando De la gente Que sale De la iglesia Con la fe Productiva Bendito Sea el nombre De Jesús Dice la Biblia Que Salieron Tres reyes En contra De los moabitas Programaron La guerra Programaron La batalla Y cuando Programan La guerra Salen Tres reyes Un montón De gente Un montón De animales Pero se Olvidaron De lo necesario Como estaban Por el desierto Siete días Caminando Le faltó Agua Que le faltó Imagínense Siete días Caminando En un desierto Todos listos Para la guerra Pero cuando Se dan cuenta No hay agua Ni para el ejército Ni para los Animales Ahí hay un problema Muy grave Es que nosotros Estamos muchas veces Listo Preparado Pero nos olvidamos De lo esencial De lo necesario Mucha gente Está lista Para la guerra Lista para la batalla Pero se olvida De la base Que es lo más Principal Y más fundamental El agua Es algo esencial Para la vida Humana Te digo Te digo Algo A lo mejor Tú no has Recebido Tu milagro Todavía Pero te digo Que lo esencial Dios siempre Ha hecho A tu favor A lo mejor Tú no has Recebido Lo que tú Vienes orando Por años Pero quiero Creer y Profetizar Que si tú Estás vivo Es señal De que Dios Ha estado Sosteniendo Y manteniendo Tu Ay Dios mío Hay mucha gente Que dice Pastor Ando de iglesia A iglesia Hace años Voy a una iglesia Voy a otra iglesia Esta es mi cuarta iglesia Y sabe que No pasa nada Nada cambia No recibo nada Me metí a siete Miércoles Pero nada Me metí al otro siete Y nada Y si los tres A ver por si acaso Y nada Te quiero decir Algo de parte de Dios No sea mal agradecido El hecho de estar vivo Es prueba de que Dios Ha hecho un gran milagro En su vida Aleluya Diga tu hermano así Si usted nunca Vio un milagro Mucho gusto Soy uno de ellos Soy uno de ellos Soy uno de ellos Soy uno de ellos Porque a lo mejor Tú no tenías Que estar vivo Pero Dios Te mantuvo con vida A lo mejor Tenías que estar En el hospital Pero tú estás En la casa de Dios Ay Dios mío A lo mejor Tienes que estar En el suelo Pero Dios Te ha levantado A lo mejor Tienes que estar Depresivo Pero está gozándote En la presencia De Dios Déjame decirte Que Dios A lo mejor No hizo el milagro Porque el milagro Eres tú Y a donde tú A donde tú llegas Llega el milagro De Dios contigo Bendito el milagro Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Yo soy un milagro De Dios Tú eres un milagro De Dios Cómo explicar A la gente Que recibe golpe Tras golpe Traición Tras traición Puñalada Atrapuña Y sigue firme Sirviendo al Señor Con gozo Caminando Alabando Cómo puede ser eso Te explico Es que la fuerza No viene de afuera Hacia adentro Viene de adentro Hacia afuera La fuerza Viene de Dios Del todopoderoso Que habita en nosotros Ay Ay Hermano Qué fuerte Que hace usted No No soy yo Que soy fuerte Hay alguien fuerte Que habita en mí Hermanos Qué grande Que hace usted No Yo no soy grande El grande Es el que habita en mí Hermanos Qué valiente Que hace usted No Yo no soy valiente Sin Dios Yo soy un cobarde Pero con Dios Enfrento Gol y A Oso león Gigante Desierto Inimigo No hay que se me ponga En el camino Déjame decir Te algo Tú eres un tremendo Milagrón De parte de Dios Y tú necesitas Ser agradecido Por eso A ver Solo los milagros Digan gloria a Dios Ahora fui allá Fui allá en el fondo Hay un montón de niños Hermanos Si yo diera este micrófono A cada madre Para decir Lo que han pasado Con sus hijos Lo que han pasado Madre soltera Que han quedado Sus hijos A los pulmones Que cuando Todos le han dado La espalda Dice Como sea Lo voy a cuidar Y siempre hay alguien Que te dice Cómo lo lograste Cómo lo hiciste Aleluya Aleluya La contestación La contestación es clara Jehová de los ejércitos Está con nosotros El Dios de Jacob El nuestro refugio Bendito sea El nombre de Jesús Aleluya 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 Que gran problema Que había en Israel Porque había gente Preparada Pero no había agua De nada te sirve Tener mucho preparo Si usted se muere Por el camino De nada te sirve Tener mucho preparo Si usted se queda A la mitad De la jornada Había soldados Que manejaba bien La espada Había soldados Que manejaba bien El escudo Pero se estaban Olvidando De lo principal Agua Diga tu hermano Más que preparo No te olvides Del agua Ay Dios El agua Es la palabra De Dios El agua Es el Espíritu Santo El agua Es el frescor Del cielo Cuanta gente Preparada Pero sin agua De nada te sirve El preparo Si tú no tienes Agua De nada te sirve El preparo Si tú no tienes El frescor Del cielo Yo quiero ser Como un río De agua En medio Al desierto Para saciar La sed De mucha gente Permítame decir Que yo no quiero ser Yo no quiero ser Una piedra De separación Yo quiero ser Un puente Que une la gente Y conecta Con ellos A la presencia De Dios Yo oro A Dios Y digo Señor Yo quiero ser Como el sueño La escalera Que dio Jacob Que conecte La gente Que está en la tierra A la gente Que aleluya Yo quiero profetizar Que Dios Te va a usar Como una escalera Tú vas a conectar La gente En la tierra Con el Dios En el cielo La gente En la tierra Con el Dios En el cielo Prepárate Serás usado Por Dios De tal manera Que tú no caminarás Tú volarás En el espíritu Prepárate Porque el Señor Te va a usar Como un río De agua viva Por donde pase usted Algo va a pasar No vas a llevar dolor No vas a llevar tristeza Ni vas a llevar problema Llevará el frescor Del cielo Adentro de tu corazón Prepárate Serás conocido Como una antorcha Humana Serás conocido Como una antorcha Incendida Como un río Que corre En la presencia De Dios Aleluya 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 No hay agua Cuando dijeron No hay agua Saltó la primera persona Como que no hay agua No, no hay agua Ay seguro Nos van a matar Seguro Nos vamos a morir Seguro Nos va a ir mal Siempre que salta Una crisis La crisis No salta sola Salta los negativos Salta Los que quieren tirar Su fe más para abajo Todavía Nos vamos a lograr Como vamos a llegar Si el país Está en crisis Y como eso Y como el otro Bendito Dios Te digo algo De parte de Dios Negativo Con negativo No produce luz Aleluya ¿Quieres alumbrar? Lo curioso Es que el rey negativo Se juntó Con otra gente Negativa Gente negativa Es como un imán Se atrae Ya vio eso Pero gente positiva Se conecta Con gente positiva No me cree Mira el que está A su lado Ese que está A su lado Era un negativo Pero Dios Le convirtió En un positivo Ese que está A la parte tuya Era el que jalaba Para abajo Pero ahora va a jalar Hacia arriba Porque déjame decir Que si estás En este lugar Porque eres positivo En la presencia De Dios El Señor Sacará Todos los malos De tu corazón Te vengo a profetizar En el nombre De Jesús Que tú eres positivo En la presencia De Dios Tú no eres De los que retrocede Tú no eres De los que verá Problemas Sino los que verá Solución Ay Dios Amigo El pastor Usted no es muy realista Hay que ser realista Yo no soy realista Yo soy feísta Si no hay esa palabra La inventé ahora Pastor Hay que ser realista No, no, no Yo no estoy preocupado Con la realidad Yo estoy preocupado Con mi fe No pastor Usted tiene que estar Preocupado con la realidad No, no, no La realidad No cambia mi fe Pero mi fe Cambia la realidad No te preocupes Con la realidad Preocúpate En tener fe Para enfrentar Tu realidad Aleluya Dijeron Nos va a ir mal Nos va a ir mal Nos van a matar Por algo Dios Nos trajo acá Es castigo En la mano de Dios Que nos está pesando Cuando las cosas Comenzan a hacer Mal No falta quien Comenzan a buscar Es por eso Es por el otro Ese es el problema Es que acá Está el problema Es por eso Es por acá Es por allá Ey ¿Quién te guía Es Dios? ¿El diablo? ¿O tú mismo? Si es Dios Que te guía Camina tranquilo Si es Dios Que te guía Camina tranquilo Aleluya Si es Dios Que te guía Camina tranquilo Mucha gente Digo Es que no va a vender Nada el congreso Si va Ya va a ver Que problemón Que va a ver Yo quiero verlos En la primera fila En el día del congreso Quiero verlos Y mejor Lo voy a mandar Que hagan fila Para decir Mira eso es lo que La fe produce Eso es lo que La fe produce Te vengo a hablar Que tú eres Un positivo En la casa de Dios Conviértate Hoy en el nombre De Jesús Si tú eres alguien Que jala hacia abajo Pida a Dios Cambia mi corazón Convierta mi vida Convierta mi vida Yo quiero ser Una nueva criatura Bendito sea En el nombre De Jesús Aleluya Lo bueno Es que los de la casa Están con nosotros Tengo codaz a tu vecino Y pregunta De que equipo Estás Aleluya Dios es bueno Quiero un consejo Bien de Dios Busque gente Más positiva Que tú Y usted va a ver Donde Dios Te va a llevar Gente negativa Es como Israel Dando vuelta En el desierto Siempre está en lo mismo Siempre está en lo mismo Siempre está vuelta En lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y no cambia Nunca La misma gente Las mismas agendas Las mismas iglesias Las mismas provincias Lo mismo Lo mismo Pero cuando tú Cambias su forma De ser Y comienzas A ser una persona Guiada por Dios Tú vas a tener Que sentar Y decir Señor Guíame Porque es tanta La demanda Que hay Que quiero volcar Agua En buena tierra Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Escuche eso Cuando tú Te convierte En buena agua En agua buena En el desierto Que está el mundo En la escasez Que está el mundo Tú te vas a convertir En mucha demanda Aleluya Escuche Si hoy yo cierro La agenda Y digo No recibo Invitación De nadie más Yo tengo Cinco años Predicando Todos los días Si hoy digo Ya no quiero Recibir agenda Tengo cinco años Predicando Sin parar ¿Por qué? Hay mucha sequía Pero hay agua fresca La gente que viene A esa iglesia No viene por la pantalla No viene por el teclado Que toca David No viene por la batería Que toca Gaby Pregunta A qué viene usted En la iglesia Pregunta A qué viene usted Acá Ahí está Ahí está Ya se está explicando Solo Ya se está explicando Solo Que aquí hay libertad Uno puede alabar A Dios Glorificar Sentir la presencia Bendito es el nombre De Jesús Bendito es el Y déjame decir Que cuanto más nuevecito Es el hermano En la iglesia Más lugar da para Dios Porque gente que trae Ay Dios mío Gente que trae Años en la iglesia A la larga Si conforma Y nada más Queda como fariseo Mirando a ver qué pasa Pero gente que pasa Por esta puerta De la noche a la mañana Siente la presencia De Dios Si contagia con el ambiente Y ya comienza A dar lugar El Espíritu Santo Te vengo a decir De parte de Dios No permita Que tu estanque Se seque No permita Que su vida se seque No te acostumbres Con la presencia De Dios Sea cada día Sea cada día Como un niño Necesitando la leche materna Sea cada día Como alguien Que tiene frío Necesitando el calor De Dios Te digo en el nombre De Jesús En ese altar Todavía hay agua fresca Hay fuego incendido El fuego arderá Sobre el altar Y no se apaga Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Ok Allá estaba el rey Diciendo No nos vamos a morir No va a funcionar Nada va a salir bien Aconsejote Aléjate de esa gente Aléjate Excluya de tu whatsapp De tu facebook Saquen Tú no necesitas Gente que te hunda Tú necesitas Gente que te apoye Que te levante Me va siguiendo Ok Luego alguien dijo No, 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 no nos va a ir mal No nos va a ir mal Y que sabes tú Mira que no hay agua Y la gente va a morir Nosotros vamos a morir Y que decimos No, 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 no Cállate la boca un ratito Acá hay un profeta Que vive cerca Ay Dios mío Acá hay un profeta Bendito Dios Por aquellos Que no mira la realidad De la tierra Sino que anda buscando Lo que dice Dios Eh El Josafá dijo Es cierto que en la tierra Hay crisis Pero yo no me guío Lo que dice la crisis Yo me guío lo que dice Dios Hay un profeta por acá Déjame decir Que mientras hay gente reclamando Hay gente buscando profeta Mientras hay gente reclamando Hay gente buscando Hombre de Dios Mujer de Dios Y así fue Josafá Hay algún profeta Por esos lados Y dijeron Si hay un tal Eliseo Hijo de Zafat Se acuerda ese nombre El sucesor de Elías Aleluya Zafat no era profeta Era agricultor Pero cuando Dios Levante a Elías Hace con que Elías Levante a Eliseo Y no le dicen Es El que ungió Elías El que lo consagró No, no Dice el hijo De Zafat ¿Quién era Zafat? Un gran agricultor ¿Quién era Eliseo? Un agricultor Que el manto profético Se le cayó arriba Y ahora la gente dice Es el profeta Hijo de Zafat En otras palabras En tu nombre Dios exaltará El nombre de tu familia En tu nombre Dios levantará Aleluya Zafat no tenía nada Que ver con lo profético Pero Dios usó A Eliseo Y cuando usó A Eliseo La honra cayó Sobre la casa Del padre Te vengo a decir Que tú vas a traer Honra a tu casa Tú vas a traer Honra a tu casa Tú vas a traer Honra a tu familia A tu apellido Si hubo gente Que cayó Allá adentro Dios te va a usar Para levantar Los que han caído Si hubo gente Que manchó Anda Para acá Dios te va a usar Para levantar Hijo de Zafat No es hijo de agricultor Es hijo de un hombre Que Dios quiso levantar En la tierra De los vivientes Prepárate Para sacar El nombre de tu casa Del barro De la lama Del polvo Prepárate Para levantar Y van a decir Esta es la hija De fulano Este es el hijo De fulano Pero me enteré Que de esta familia Todos salieron mal No, no, no Es que tú no sabes Lo que Dios Está haciendo con él Es que tú no sabes Lo que Dios Está haciendo con él Golpe el pecho Y le dije Dios va a usar mi vida Para limpiar el nombre De mi casa Mi apellido es Oliveira Ferreira Por la lógica Tenía que ser Ronnie Ferreira Pero conocí A mi papá hace poco La que estuvo Batallando con nosotros Fue mi madre Y mi mamá Tiene apellido Oliveira Y así como ella Batalló por nosotros Yo soy conocido En el mundo No como Ronnie Ferreira Sino como Ronnie Porque se dice Ferreira Porque se dice Ferreira Edna Ferreira No Vito Ferreira No Jefferson Ferreira No Todo Oliveira El apellido de mi madre Aleluya Bendito Dios Te profetizo que Dios Te va a usar Para honrar El apellido de tu casa A lo mejor Hay muchos Que lo mancharon Lo ensuciaron No hay problema No hay nada sucio Que la sangre de Cristo No la pueda limpiar Ay, ay, ay No hay nadie sucio Que la sangre de Cristo No pueda limpiar Y déjame Déjame decirte algo A lo mejor Hay mucha gente Esperando que la cadena Sigue Cayó el papá Cayó el hijo Cayó el nieto Cayó fulano Cayó mengano Pero esto no va a ser Efecto dominó Va a ser efecto Del menor al mayor Levantó el nieto Levantó el padre Levantó el hijo Levantó el abuelo Así como hay gente Que espera Que se viene cayendo De arriba hacia abajo Dios va a levantar Desde abajo hacia arriba De los menores A los mayores Alabado sea Dios Si yo fuera usted Hubiera pegado Un grito de gloria Ahora Yo siento la gloria De Dios aquí Voy un poquito Más profundo Hay gente en su casa Esperando que te vaya mal Solo para decir Te lo dije Te he dicho Y no aprendiste Si es por ti No te dije Si es santiago No te he dicho Si es brasileño Yo falé Tengas paz Jehová no camina Al costado Jehová no camina Atrás Jehová va Adelante de ti Y si él va Adelante Él va como una Máquina topadora Tirando al suelo Todo lo que se levante Contra ti No hay árbol Con raíz profunda Que una buena Topadora no arranca No hay roca Que puede estar Delante de alguien Que decidió Caminar con Dios El Señor va Adelante de ti Como un poderoso Gigante Abriendo camino En medio A desierto Abriendo pozo En medio De desierto Es eso Lo que Dios Está diciendo Tú no necesitas Mirar a los costados Tú necesitas Creerle a Dios Porque Hasta Nacacho Yo siento Yo siento algo fuerte Aquí Es que hay gente En su casa Y como puede ser Que hay gente En su misma casa Que espera Que te vaya mal Tengas paz Aleluya Porque ya descubrieron El potencial Que usted tiene Ya descubrieron El talento Que Dios Te ha dado Aleluya Mantente firme A lo mejor Si ha levantado Tu misma esposa O tu misma esposo Va a decir Ya vas a ver Que te va a pasar Pronto Esta hipocresía Tuya Pronto Esa máscara Tranquilo Hay gente Que te quiere Ver caer Pero Dios Te quiere levantar Aleluya Aquí nunca He escuchado Yo te voy A hacer vergüenza En la misma iglesia Donde va usted Ya vas a ver Cómo te voy A avergonzar Cómo te voy A mandar En frente A tu pastor Cómo te voy A mandar En frente Tú tranquilo Tú tranquilo Porque cada vez Que alguien Intenta levantar Para ensuciarte Jesús dice Mi sangre La purificó Mi sangre Lo limpió Mi sangre Ya remió Ay Dios mío Ninguna Condenación Hay Para los que Están en Cristo Jesús Lo que no anda Con fome Y la carne Sino según El Espíritu Déjame decirte Tengas paz Hay gente Que pierde El sueño Cuando el infierno Se levanta Y dice Ah yo voy Ahí a tu iglesia Y voy a hablar Con tu pastor Para que él sepa Quién es usted Lo primero Que hago Cuando viene A mí Me dice Yo te vengo A hablar De fulana Primero Quién es usted Perdón Nunca te vi En la iglesia No yo no vengo Acá Lo siento Yo soy pastor De mis ovejas Un gusto Conocer Y claro Es la primera vez Que viene a la iglesia Y quiere estar El problema No El tiempo Que tengo Es para la gente De la casa Es para la gente De la iglesia Andiluya Es para gente Que viene De mañana Que viene a la noche Que está En ados Que está Indisipulado Es para esa gente Que tenemos tiempo Siempre Falta Nunca Falta Uno Que diga Fulano Era de mi iglesia Y fue para tu Te quiero decir Quién es No, no, no Yo no quiero saber Quién era Yo quiero saber Quién va a ser Aleluya Yo quiero saber Quién va a ser No, es que usted No sabe Tranquilo Cayó en la tierra De un profeta Yo no sé Pero Dios revela Aleluya Aleluya Usted no sabe Quién es fulano Tranquilo Es una iglesia Profética Que Dios usa Hasta los niños Dios usa Hasta los niños Dí conmigo En esa iglesia Hasta los niños Son usados por Dios No, digo otra vez Hasta los niños Son usados por Dios Dios es maestro Para usar los niños De hecho el mismo Jesús A los dos años Estaba donde Que hacía en el templo Uy pero si era un niño Como va a estar en el templo Enseñando Hay un rey en la Biblia Llamada Ezequiel Que a la edad De los ocho años Comenzó a reinar Dios mío Dios se metió Con un niño De ocho años Para ayudarlo Y si no fuera suficiente Pedro estaba preso En una cárcel Pero dice Que había un grupo Que estaba Que estaba Que estaba Orando Que estaba Haciendo el grupo Y dice Que una niña Llamada No entendió Por qué no lee Rod Era una niña Que estaba Metida En un ambiente De intercesión Pidiendo A Dios Que liberara Pedro De la cárcel ¿Cómo llamaba La niña? Ahí estaban Todos orando Señor libera Pedro Señor libera Pedro Y había una niña Por ahí De pronto siente Que la puerta Y va la niña Y dice Uy ahí está Pedro Y dice Ya está Ya Dios Escuchó Nuestra oración Pedro está En la puerta Ábrala Déjalo entrar Te digo Exponga Su hijo Ambiente De oración Ambiente De gloria Ambiente De presencia Ambiente Del cielo Bendito Es el nombre De Jesús Porque el Dios Es tu hijo Es más fuerte Que cualquier Diablo Que cualquier Demonio Que cualquier Que se puede Presentar El día En que usted Tenga miedo Al diablo Conviértate Al islamismo El día En que usted Deje de hacer Algo Con miedo Al diablo Conviértate A otra religión Porque el evangelio Para valiente Aleluya Por eso A donde voy Mi hijo Va conmigo Y conmigo Orar No está mal Yo prefiero A mi hijo Orando Que hablando Malas palabras Y yo jamás Respondría A mi hijo Algo peligroso Aleluya ¿Están acá Todavía? De paso Enseño La iglesia También Dejaban A mí Los ¿Quién Dijo eso? ¿Pero ¿Quién Dijo Que los Niños No podían Acercarse A Jesús? ¿Ah? Es que hay gente Que quiere Jesús Solo para ellos Jesús Tiene que ser Para todos Aleluya Bendito Es el nombre De Jesús En mi casa Aquí Nora Soy yo Mi esposa Gabriel Lucas Hasta Davidito Algún día Le voy a grabar Le voy a saber En paz Me acostaré Y así Mismo Y cuando la mamá Tarda Dormiré Porque solo tú Me haces confiado Y antes Dormir Dice Yo Soy Un hombre De Dios Papá Es Un hombre De Dios Lucas Es Un hombre De Dios Gabi Un niño De 12 Cumple Dos años Mañana Y por final Dice En el nombre De Jesús Y Él dice Amén 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 Por si te queda Duda Qué bueno Es que nuestra Casa sirva Al Señor Qué bueno Es que nuestra Casa esté Metido En la presencia De Dios Oh bendito Dios Mi sueño Mi sueño Es que Gabriel Llega a los 10 años Predicando mejor Que yo Mi sueño Es que Lucas Llega a los 11 años Predicando mejor Que yo Mi sueño Es que David A los 5 años Comienza a profetizar Porque donde Yo vengo Profetizando hace años Que lo que para mí Es un techo Para mis hijos Será apenas El primer nivel Bendito Dios Pero pastor Si el diablo Le ataca Tranquilo Hay cobertura En la casa Para cubrir Hay un pan Acá Te vengo A decir Tú estás En una iglesia Donde tú Estás cubierto Protegido De hecho Déjame decir Que a ti Te va bien Porque hay una Buena cobertura Usted la rompe La Biblia Y tira a cualquier Lado La Biblia Dice que Lo que vive El cabeza Lo que vive La cabeza Vive el cuerpo Diga tu hermano El resultado De tu bendición No es que usted Es bueno Que usted es malo Porque usted Tiene una buena Cobertura No me cree Cambio de iglesia Por unos meses Usted no me cree Hago una prueba Hago un evatez Pastor no me mencione Eso que me da miedo Hago un evatez Vaya por seis meses A otra iglesia Y va a haber lío Que se arma Ay pastor Usted se cree No, no me creo Es que pasa Por la oficina Gente contando Testimonios Pastor me fui De esa iglesia Tres meses Dios mío Tropezaba con demonios Mi casa se ha vuelto Mi marido me dejó Perdí el trabajo Todo se vino abajo Pero pastor De que pasé Hacia puerta A la semana Dios ya estaba Restaurando todo Te vengo a decir De parte de Dios Está bajo una protección A ver, a ver ¿Quién puede dar testimonio De lo que estoy hablando Levanta la mano acá Ahí está Dios es bueno Seguimos acá Porque creo que en esta casa Solo hay buena onda Yo voy a comenzar a orar Para que los malas ondas Se manifiesten Voy a comenzar a orar Para que ¿Usted cree que no? Anda a preguntar María hermana de Moisés Dios mío Es ahora el infierno Debe estar convulsionado Y los que andan Junto con el diablo También Pero los que están En paz con Dios Están celebrando Están gozando Están en bendición Aleluya 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 De conmigo Gloria a Dios Una vez más Gloria a Dios Ese Gloria a Dios Me gustó Pastor no entendió Lo que dijo Está hablando en lengua Busqué traducción En el espíritu Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Aleluya Dios es bueno Hechos capítulo 12 Versículo 12 Dice así A darse cuenta Estos llegaron A la casa De María La madre de Juan El cual tenía Sobrenombre Marcos Muchos estaban allí Reunidos Orando ¿Qué estaba haciendo? Cuando Pedro Llamó a la puerta Del patio Y salió a atender Una muchacha Por nombre La palabra Muchacha Es niña Y otras palabras Estaban reunidos En el mismo lugar Intercediendo Por la liberación De Pedro Al cual La conocí La voz de Pedro Gozó Pero no abrió La puerta Sino que corriendo Adentro Claro ¿Cómo fue a abrir La puerta Si a una niña La puerta Está muy cerrada Estaba alegre Dios escuchó Nuestra oración Y no podía abrir La puerta Porque era una niña Era una muchacha Sino que corriendo Adentro Dio la nueva De que Pedro Estaba suelto Y dijeron Estás loca Pero ella aseguraba Es así Y la gente No es un ángel Es que la religiosidad Te ciega La bendición Chega Usted no la percibe El resultado Ven Usted cree Que no es de Dios Oh bendito Dios Que nos dé La inocencia De un niño Aleluya Por algo La Biblia Dice que De la boca De los niños Sale La perfecta Alabanza La perfecta Adoración ¿Está conmigo? Dice el texto Que escafaron El profeta Soltó la palabra Y dijo ¿Por qué viene a mí Ese hombre Que yo no lo quiero Recibir? Acá se rompe El dicho De que Tú tienes que Caer bien a todos Lastimosamente No siempre es así Hay gente Que te odia Porque sí Hay gente Que no te quiere Porque sí ¿Sabes qué te queda hacer? Caminar Y no perder La sonrisa Hay un dicho En Brasil Que no agache La cabeza Si no tu corona Se cae En otras palabras Si va a llorar Que sea con la mirada Hacia arriba Alabado sea Dios Escuche eso El texto dice Que el profeta Mire y dice Por respeto A este varón Que está aquí Eso Por respeto A ese varón Que está aquí Que nadie Se aflija Agarre Un pico Y comience A abrir El desierto Mientras había Mucha gente Quejándose El profeta dijo Póngase a trabajar Otra vez Mientras había Mucha gente Diciendo No vamos a morir Está seco No hay agua El profeta dijo Agarre la pala Y comienza a escapar Diga a tu hermano Trabaje más Y reclame menos No, dígaselo Trabaje más Y reclame menos Aleluya Yo quiero creer Que en el desierto Escavando un pozo Hay que ser loco No hay lluvia No hay nube No hay nada Ponese a abrir Un pozo Y un desierto Hay que ser loco O hay que tener Mucha fe Hay que ser loco Y hay que tener Mucha fe Y comenzaron A escapar Pa, pa, pa Y hay gente Que está haciendo Que está haciendo Si no hay agua Cállate Y comienza a trabajar Conmigo Pero que está haciendo No va Cállate Y comienza a trabajar Conmigo Mientras hay gente Que tiene callo En las manos Hay gente Que tiene callo En la lengua No vamos otra vez Solo hay dos lugares Para que usted tenga callo En la casa de Dios O en las manos Trabajando Abriendo pozo Para que haya agua Para que haya milagro O callo en la lengua Hablando demasiado Pregunta a tu hermano ¿Dónde tienen los callos? Te aseguro que Si todos nos ponemos A trabajar Vamos a tener Mejores resultados Vamos a tener Mejores resultados Bendito sea el nombre De Jesús El consejo es Que tú te tienes Que levantar Y agarrar una pala Agarrar un pico Y comenzar A abrir el pozo Y hacer funcionar Lo que le dijo El profeta Si el profeta dijo Escape, escape Si el profeta dijo Haga eso Haga eso Y seguir excavando Escavando El secreto es Que cuanto más hondo Era el pozo Más agua salía Cuanto más hondo Era el pozo Más agua salía Cuanto más hondo Era el pozo Más agua salía Pastor no entiendo Te explico Cuanto más hondo Te metiste Más agua del cielo Va a venir sobre ti Cuanto más buscaste Cuanto más te metiste Más agua Dios Te va a dar Hay gente que se esforza Poco Y cuanto menos Te esfuerza Menos agua hay Aleluya Aleluya Un día yo Estaba mirando El partido Y veía que La gente Transpiraba La camiseta Y transpiraba Y sudaba Y perdieron Y al toque Comenzó Un ¡Pah! Pero no No juega Y no sirve Y Y ojo Que el que hablaba Estaba como Bien bendecido Con Un Sangui al lado Una coca De tres litros Pero eso no corre No transpira La camiseta Ay yo no me aguanté Ay me he puesto A filosofar Hice un comentario Que fácil Es sentarse Delante De un receptor Y decir Eso está bien Eso está mal Eso está bien Ahora que lindo Sería Que el que está Sentado Tras del televisor Vistiera la camiseta Y se metiera A la cancha Y se iba a dar cuenta Que correr Le cuesta Que sudar Cuesta Que no es fácil Te digo de parte De Dios Vístate La camiseta Vístate La casaca Vístate Vístate Y entra A la cancha A jugar Con un jugado Más Va a ser mejor Que con un jugado Menos Ey déjame decir Que el que está corriendo El que está jugando A poco le importa Lo que está diciendo La hinchada Sabe por qué Está comprometida Con un equipo Te vengo a decir algo La crítica No llega Las piedras No llega Porque estoy Comprometido Con la visión Estoy enfocado En el cielo Estoy enfocado En el reino Porque si gana Porque si gana uno Gana todo Si gana uno Gana todo Te vengo a decir De parte de Dios Enfócate Y no te distraiga Enfócate 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 No te distraiga Diga a tu hermano Vístate la camiseta La camiseta Se dice Vístate Ahí está gordito Igual Pasó Yo no No evento Correr mucho Pero sirva De obstáculo Para que no pase Aleluya Usted no sabe Que es difícil A pasar por alguien Que está siempre Todos tienen Una función En el reino Todos pueden Hacer algo Aunque sea Para estorbar Al enemigo Pero quédate ahí Hay mucha gente Aquí con esos dones No sabe meter Un gol No sabe Estoy filosofando Tranquilo No sabe meter Un gol No sabe Hacer nada No sabe cantar No sabe predicar Pero estorba Al enemigo Pastor Como es eso Porque cuando Él llega Comeza Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Dios Que vive Cristo Y a su nombre Gloria Y el diablo Dice Pero que este Me molesta Me inquieta No me deja Quieto Es de eso Que te estoy Hablando No importa Si usted juega Bien o mal Venga a la casa De Dios Y póngale Traba al enemigo Alabado sea Nuestro Dios Para siempre Comenzar a excavar A excavar A excavar A excavar Yo vengo a decir A alguien Que su trabajo No es vano A excavar Aleluya Hermano Santiago Es tierra dura Pero es tierra buena Es tierra dura Pero es tierra buena Le cuesta Ganar un santiagueño Para Cristo Pero cuando Le gana Puede que tenga La mitad De un pan Y te mira Espera comer Si tiene hambre Toma Lleva al mío también Así son A ver Explíqueme En qué parte Del mundo Que alguien Llega de lejos Y dice No tengo Donde dormir Hay muchos Anteagueño Que es capaz De abrir la puerta ¿Verdad que sí? Dios mío Dí conmigo Esto es El pueblo De Santiago Esa es la parte Buena Pero la parte Mala Es que come El pan Pero no muerde La lengua Aleluya Está comiendo El pan Y masticando El pastor Y la pastora El pan Nunca va solo Tengo un codazo A tu vecino Que hacerle caso Al pastor Hermano No te delates Cambia esta cara No te entregues Por lo menos Disfrace Pega una sonrisa Haz algo Ok Sigo paro Madre Dios no está pensando Que vine a hacer Hoy aquí Aleluya Dios es bueno Escavando el pozo El que había dicho No nos trajo a morir Esto es en vano A lo mejor Estaba diciendo Para que haces esto Si no te va a funcionar Para que haces esto Si no te va a funcionar Que nunca seas guiado Por la voz De la gente Si no por la voz De Dios Bendito es el nombre De Jesús Y por la voz De su pastor Y si no te gusta Tu pastor Ha sido un gusto Conocerte Ya me enojé Nada más que yo Me enojo Riendome Yo me enojo Tirando besos Dios mío Déjame seguir Gente que estorbaba Gente que estorbaba Los demás Escavar el pozo Y no sabía Que el agua Que saldría De allí Ellos mismos La iban a tomar Jamás estorbe La obra de Dios Porque del agua Que sale De esta De este pozo Es de esta agua Que tú vas a beber Nadie es loco De contaminar El agua En que va a tomar Esto es neciedad El anhelo Es que el agua Sigue Limpia Fresca Y profetizo Que sobre las iglesias Siempre va a haber Agua fresca Siempre va a haber Agua fresca Agua limpia Agua pura Aleluya El domingo Mi corazón Se llenó De tanto gozo Pero de tanto gozo Que arriba Nunca había De gente Abajo Nunca había De gente Acá Nunca había De gente A fondo Nunca había De gente Ya me estaba Entrando la locura Y dije No va a ser Cosa que tengo Que arquilar El foro Todos los domingos Para hacer reuniones Ahí Ya me entró La locura No va a ser Cosa que tenga Que La pastora Lo único que hace Es ¿Cuántos aman Esa casa? Que su amor No sea solo De palabras Ayúdenos A abrir Pozos Ayúdanos A excavar Pozos Porque hay Mucha gente Que da de beber No contamines No contamines El agua Porque a lo mejor Tus hijos Van a beber De ese pozo Tus nietos Van a beber De ese pozo Tus abuelos Tu madre Su esposa Va a tomar De esta agua Jamás Jamás Contamines El agua Que tú Vas a tomar No te entiendo Pastor Hablo abiertamente Jamás Hables de la iglesia En que tú Haces parte Jamás Critica El pastor Que está Sobre tu liderazgo No contamines El agua Que tú Vas a beber Aleluya Hay un corazón Tu hermanita Es para ti Aleluya Dice que el agua Comenzó a brotar A brotar Y no vino Del cielo No vino De lluvia Vino de abajo Hay gente Que necesita Entender Que hay cosas Que vienen De abajo Que no nos va A dañar Sino que Nos va a bendecir Piedra Que viene De abajo No te alcanza Te bendice Aleluya Te profetizo En Cristo Jesús Que esta noche Si convierte Una noche Profética Para su vida Vas a abrir Pozos Darás de beber A mucha gente Y cuando Terminar Esta reunión Agarre Su teléfono Bendecido Y mande Un mensaje De ánimo De bendición A la gente No mande Veneno Para contaminar El agua Está conmigo Y como fue La reunión Y este Significa que Mandé un mensajecito Diciendo Dios Me habló Me pegó Me pegó Acá Siento el chichón Todavía Pero este corazón Soberbio Cambia Esta alma Soberbia Cambia Esta vida Cambia Te bendigo En el nombre De Jesús Y declaro Que vas a tomar Buena agua Buena agua Porque gente Positiva Se junta Con gente Positiva Pero gente Negativa No produce No produce Bendito El nombre De Jesús Gracias Una prueba Donde está Lo positivo Que se ponga De pie Ahora A mí Aleluya 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 Bendito Es el nombre De Jesús Donde hay gente Positiva Hay explosión Va a haber Una explosión De gloria En su vida Una explosión De gloria Sobre su familia Bendito Es el nombre De Jesús Romperon Con el desierto Y convirtieron El desierto En un lugar Que brotaba Agua Y agua De vida Declaro Y profetizo Que tu desierto Brotará agua Que tu te alimentarás De lo que Dios Hará contigo No estarás seco Ni seca No vivirás seco Ni seca Hay agua Que va a brotar Para ti Hay algo Que va a salir A tu favor Te vengo a profetizar En el nombre De Jesús Que de ahora y más El Señor Guiará tus pasos Guiará su vida Namá Y Azur Y Kivinakai El Señor Te alinea Con la visión De esta iglesia El Señor Te alinea Con la visión De esta casa Repacanda Rabasuri Andara Y Azur Aleluya Habían tres reyes Uno tiró Por lo bueno El otro Tiró Por lo malo Decídate En el nombre De Jesús Que vas a hacer Usted Si va a ponerte A trabajar Para brotar Agua de ahí Y Azur Porque de esta agua Yo quiero profetizar Que la misma agua Que brotó E hizo que usted Cambiara Es la misma agua Que va a brotar Para tu hija Para tu hijo Para tu madre Para tu familia Bendito es el nombre De Jesús Te vengo a profetizar En el nombre de Jesús Que de su vida Saidrá bendición Para las naciones Bendición para las naciones Yo voy a pedir A la pastora Que se acerque A que haga una oración Por todas las mujeres Que están en ese lugar Yo quiero que ella ore Si el hombre No es sabio Dios dará sabiduría A la mujer Si la mujer No es sabia Dios dará sabiduría Al varón Pero que una familia Cada familia Que venga a esta iglesia Será una familia Con sabiduría Señor creemos En esta noche Padre Sobre la vida De cada mujer Que está en este lugar Declaramos que de nosotros No van a brotar Agua amarga Señor No va a brotar Señor Agua que va a semor Y las plantas La semilla Que había sido sembrada Señor Sino que de nosotras Brotará buena agua Señor Que dará crecimiento Padre declaro Que nosotros No vamos a hacer Destorbo A la iglesia No seremos Destorbo A nuestro marido A nuestra casa Solo vamos a hacer Señor Destorbo al enemigo Al infierno Señor Pero adentro de tu casa En nuestros hogares Seremos mujeres bendecidas Mujeres sabias Señor Padre cuida Cuida nuestra boca Que de ella Vengan a salir Sabios consejos Hacia nuestros hijos Hacia nuestros esposos Hacia la gente Que nos rodea Señor Haznos un canal De bendición Haznos Señor De cada una de nosotras Canal de bendición Padre en nombre de Jesús Declaremos un rompimiento Sobre toda palabra De maldición Que fueron soltadas Sobre las mujeres Señor Bendigo el ventre De cada mujer Que está en este lugar Declaramos Señor Declaramos Señor Que lo que sale De nosotros Será para vida Y no para muerte Será para salud Y no enfermedad Que de nuestra boca Nos salga Palabra de maldición Señor Declaramos Señor Sabedoria de lo alto Sobre la vida De cada mujer Señor No vamos a hacer Impendimiento Para que nuestros Marinos te puedan servir No vamos a hacer Impendimiento Para que nuestros hijos Puedan conocer a ti No vamos a hacer Impendimiento Para que la gente Se acerque a ti Señor Seremos un puente Seremos canal De bendición Se rompe toda maldición Se rompe toda maldición Todo espíritu contrario Todo espíritu de chomerío Echamos fuera Y esta noche En el nombre de Jesús Nuestra boca será usada Para predicar la palabra Para llevar Palabra de vida Para llevar Palabra de libertad Nuestra boca será usada Para que el reino Del Señor Pueda crecer No vamos a echar Nada del infierno No seremos piedras Nuestro peso Seremos bendición Señor Seremos canal De bendición Para esto El Señor Nos ha llamado Por esto Declaramos este Rompimiento Sobre nuestra vida Un nuevo tiempo Brote agua De vida Y nosotros Brote agua De vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y sólo las mujeres Tú serás Tú serás La cobertura De tu casa El techo De tu casa Ey Tú eres el que frena El diablo En la puerta O el que abre La puerta Para que él pase Tú decida Tú decida Yo decidí ser el hombre Que frena El diablo En la puerta Aleluya Aleluya Gloria a Dios Bendigo su vida En el nombre de Jesús Serás el proveedor De su casa Y nunca De nada Jamás tendrás Escasez Pondrás El enemigo A escapar A huir De su casa Recuperas La umbría En el nombre De Jesús Profetizo Que tu casa Está alicerzada Sobre la roca Sobre la roca Alguien Necesita Esa palabra Su casa Está sobre la roca No te vas A caer No te vas A caer Aleluya Por más Que anhelen Que tú te caigas No te vas A caer Siempre se ha Escuchado El que llega A Santiago Cae En el nombre De Jesús Esto no es así Ni con nosotros Ni con ustedes Aleluya No te vas No te vas No te vas